hola bienvenidos a bazoom vamos a jugar al juego de entrena tu memoria de este vídeo con amigos a ver quién acierta más comenzamos buena suerte prueba número 1 memoriza las imágenes dónde estaba la medusa es fácil no y está en la caja número 4 ampliemos un poquito la dificultad prueba número 2 memoriza las imágenes dónde estaba el edificio y está en la caja número 4 dónde estaba el autobús y está en la caja número 5 continuemos el juego ampliemos un poco más la dificultad prueba número 3 memoriza las imágenes y está en la caja número 3 dónde estaba la llama y está en la caja número 3 y está en la caja número 1 y está en la caja número 5 y está en la caja número 5 memoriza las imágenes y ¿Dónde estaba la sandía? Y está en la caja número 6 ¿Dónde estaba la naranja? Y está en la caja número 5 ¿Dónde estaba la fresa? Y está en la caja número 1 ¿Y las uvas? ¿Te acuerdas dónde estaba? Y está en la caja número 3 Hagamos una pequeña pausa Si te está gustando este vídeo Síguenos en nuestras redes Estamos en Facebook, Youtube y Twitter Te traemos cada semana Nuevos y emocionantes retos Recuerda apoyar este vídeo Con un comentario, un like O compártelo con tus amigos Vamos a continuar Prueba número 5 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la estrella de mar? Y está en la caja número 9 Ampliemos la dificultad Prueba número 6 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la bandera de Bélgica? Y está en la caja número 3 ¿Dónde estaba la bandera de China? Y está en la caja número 9 Ahora el juego se vuelve más complicado Tienes que estar atento Prueba número 7 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la mujer con la mano en la cara? ¿Dónde estaba la mujer con la mano en la cara? Y está en la caja número 10 Y está en la caja número 10 ¿Dónde estaba el alien? Y está en la caja número 4 ¿Dónde estaba la mujer con la mano en la cara? ¿Dónde estaba la mujer con el ordenador? Y está en la caja número 7 Ahora viene lo más difícil Concéntrate No es nada fácil Prueba número 8 Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el duende? ¿Dónde estaba el duende? Y está en la caja número 6 ¿Dónde estaba el muñeco de Santa Claus? Y está en la caja número 9 ¿Y el reno? ¿Te acuerdas dónde estaba? Y está en la caja número 5 ¿Dónde estaba la varita mágica? ¿Dónde estaba la varita mágica? Y está en la caja número 7 Prueba extra ¿Cuál de estas imágenes no ha aparecido en este vídeo? Responde en los comentarios ¿Cuál de las siguientes imágenes no ha aparecido? Genial Has completado el reto Ve más vídeos como este en bazón Y no olvides suscribirte Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!